Antes de continuar con la entrevista, es el comentario editorial de Adolfo Ponce de la Garza, como todos los viernes. Fito, muy buenas tardes. Arnoldo, muy buenas tardes a ti y a todos los internautas, televidentes que hacen el favor de prestarnos atención. Oye, ¿quién mejor que tú para descifrarnos un poco los significados de esta encuesta que dio a conocer el Inegi esta semana sobre victimización y percepción de inseguridad a nivel nacional, pero también se puede desagregar por entidades federativas y hasta por ciudades, ¿no, Fito? Así es, sí es una encuesta que presenta el Inegi a nivel nacional y tenemos algunos datos sobre las principales ciudades de la República, cerca de las 40 ciudades más o menos, donde, bueno, en el caso del estado de Guanajuato, aparece exclusivamente León, que al final de cuentas es la que más peso tiene y mayor incidencia provoca en el índice tanto de la percepción como de la inseguridad del estado. Pero esto no quiere decir que le debamos echar toda la culpa o todas las pulgas a León como tal o sea el único responsable. Sí es cierto que tiene un peso específico mayor, pero más sin embargo también existen otras ciudades que deben de ser atendidas en el índice. A ver, yo observé dos vertientes. Una son las cifras de índices delictivos, pues, ¿no? Y otras son los temas de percepción, Fito. ¿Estoy en lo correcto? Así es, correcto. Digo, la percepción es muy importante, pero la podemos dejar de lado primero para enfocarnos, porque son varios ya los indicadores que nos dicen que en Guanajuato hay un deterioro del ambiente, de la seguridad, por cifras concretas de elevación del número de delitos cometidos, ¿no? Así es. Te va a medir la cifra de los delitos que se cometieron y cuáles son los delitos que más frecuencia tienen. Y a partir de ahí viene lo que le llaman la otra parte que es la percepción. Claro. Este aumento de delitos genera que la gente se siente insegura, incluso, pues, a veces más allá de lo que dan las otras cifras, pero así es este tema de la percepción, ¿no? Así es. Es lo que tú sientes, lo que siente la gente en general, los ciudadanos de Guanajuato, qué es lo que están sintiendo y en dónde se sienten más inseguros, a quién le tienen más confianza, a qué institución policial se le tiene más confianza, a cuál la perciben más corrupta, a cuál la perciben menos corrupta, cosas de lo que es lo que ellos sienten, lo que ellos creen. Y están los datos duros de lo que es, qué está sucediendo, qué sucedió en el transcurso del año pasado y cómo se están elevando. Y nos estamos dando cuenta que en el caso de Guanajuato, efectivamente, sí existe un incremento en la cuestión de la tasa de incidencia delictiva. O sea, y el incremento, a pesar de que a nivel nacional se mantiene prácticamente igual, porque traía a 41.5 y pasó a 41.6, en el caso de Guanajuato, esa tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes pasa del 34.1% a un 40.73%, o sea, suben 6.63%. ¿Esto en qué periodo de tiempo? En un año, de un año a otro. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que al subir 6 puntos, 63 puntos porcentuales, pues es muchísimo lo que… Muy alto. Aquí lo delicado es que no es el único indicador, están coincidiendo varios. Veíamos la semana pasada con el especialista Samuel González Ruiz, consultor en materia de seguridad. Otros dos indicadores, el de homicidios dolosos y el de secuestro, y en Guanajuato el crecimiento en dos años, nos explicaba él, es que hasta de un 400%. Ah, sí, correcto. ¿Y qué está sucediendo? Bueno, nos damos cuenta que, por ejemplo, en la población, esto se mide en la población mayor a los 18 años, ¿no? ¿Qué porcentaje de la población ha sido mayor de 18 años los guanajuatenses que han sufrido un delito ha sido dentro del estado de Guanajuato? Eso es muy importante porque en el caso de Guanajuato tú dices, bueno, los que viven, los penjamenses o los que viven ahí en esa área pegada a lo que es Michoacán, y dices, bueno, pues es que me crucé a la piedad y me robaron, pero usted sufre un delito dentro del estado de Guanajuato, pues nos estamos dando cuenta que sí es notorio, porque el 97% le sucedió dentro del estado de Guanajuato, de los delitos. Entonces, sí se están incrementando los delitos en el estado, esa es una de las cosas que estamos viviendo. Y justo, Fito, en el periodo de tiempo en el que ya ha operado un programa que, bueno, generó polémica, generó dudas, como es programa escudo, ¿no? Son estos dos años, 2014 y 2015. Exacto. Y que vemos otro fenómeno interesante también que debemos de considerar, ¿no? A pesar de que a nivel nacional el promedio ha venido manteniéndose constante o incluso disminuyendo, con algunas décimas, pero disminuyendo, donde la víctima dice cuántos delincuentes lo atacaron, o sea, a mí me robaron, y yo te digo, ¿cuántos fueron, señor? Uno, dos o tres, o más de tres. En el estado se ha incrementado notablemente, porque pasó de un 16% a un 19% el incremento de tres o más delincuentes, que es la parte que más mayor incremento tuvo. Entonces, ¿qué significa? Que estamos teniendo delincuencia o pandillería o delincuencia organizada. No sabemos hasta dónde podemos decir que es una narco delincuencia o delincuencia organizada, como la conocemos para la venta de narcóticos o de secuestros. O robo de combustible. O robo de combustible, porque nosotros en ese momento no nos interesa. Y a tú como víctima, tú viste dos o tres o más, ¿no? O cuatro o cinco. Entonces, estamos viendo que en el rubro que más se está incrementando es que a los que están robando, asaltando, que es el más frecuente, pues son tres o más delincuentes. Ya vemos más, llamémoslas agrupaciones delictivas. Y eso también, pues hay que considerarlo importante de analizar, ¿no? Comparativamente con otras entidades, creo que empeoramos. Empeoramos. Sí, Guanajuato es de los que, no te digo que es el que más empeoró, sin embargo, es de los que notoriamente más empeoraron. Y, sin embargo, vemos un caso excepcional como Coahuila, donde mejoró en un 25%. Y nosotros empeoramos un 16%. O sea, son cuestiones muy notorias, ¿no? Lo que está sucediendo, ¿no? Y este... Ahora, Fito, sin reacción de la autoridad, ¿se conoce esto y nadie dice esta boca es mía? Yo no veo cómo puedan decir esta boca es mía, más sin embargo, digo, reaccionan tarde, no han reaccionado. No hemos visto ninguna declaración al respecto. Ya traemos cifras manejándolas desde ayer realmente. No ha habido quién más que el doctor Villasana diciendo ahí tiememente que, bueno, sí, pero no en todo nos ha ido tan mal. Ha habido delitos en los que sí hemos bajado, ¿no? En el caso específico de León. Pero no hemos visto a nivel estatal una reacción o que digan, oye, ¿qué vamos a hacer? O ¿qué está sucediendo? Porque el escenario se está descomponiendo y se está descomponiendo de forma muy grave. Decía Samuel González Ruiz, no hay una política pública que atienda esto. Y esto es muy delicado porque este deslizamiento hacia cifras más altas, más preocupantes, no tiene ningún contrapeso, nadie lo está contrarrestando. Nadie, nadie lo está contrarrestando. Y algo muy importante, que cada año el costo del delito se está incrementando de forma notoria. No nada más lo que gasta la población en medidas de protección contra la delincuencia, como son chapas de seguridad, perros, guardianes, rejas en las casas, cosas de ese tipo, ¿no? En Guanajuato se incrementó en 471 millones de pesos los gastos de protección. Eso es lo que de un año a otro hubo de incremento nada más. Y pues es mucho lo que se destina. Tú prorratealo y vas a ver que, bueno, si somos cuatro millones de guanajuatenses, te prorrateas y te das cuenta que es onerosa lo que está sucediendo. Y el costo del delito en Guanajuato este año está en los 8 mil 700 millones de pesos. Esto es lo que costó la inseguridad. A ver, y una vertiente. Tarde o temprano esto va a afectar a lo que es la joya de la corona, que son las empresas extranjeras que a costa de mucho dinero y de mucho cabildeo se han logrado establecer aquí, ¿no? Cabildeo y dinero del gobierno, por supuesto. Es muy claro y es un factor importante, porque es verdad que quizá uno de los parámetros a medir es la seguridad en la que están en el Estado cuando los índices de hace dos o tres años eran más o menos aceptables, pero hemos visto una descomposición radical en los últimos dos años y sobre todo este año pasado de ese factor de análisis para la inversión. ¿Qué va a suceder? ¿Hasta dónde va a ser el punto de quiebre? Ya sucedió que fue un factor importante en León a considerar para perder una elección, pero ¿hasta dónde como inversionista te va a afectar? Es algo que debemos de empezar a considerar seriamente y que se debe de poner las pilas pues no es otra parte más que el gobierno del Estado. Y los municipios. Y los municipales, ¿no? Me queda claro. Tito, sobre esto escribiste tu colaboración el día de hoy que ya está publicada en Zona Franca para quien quiera ampliar también, pero te enfocaste más al caso de León que también las cifras… Realmente el análisis en el caso de León que también es, pues, híjole, los números son pavorosos. La percepción de la inseguridad en el municipio aumentó en 10.7 puntos porcentuales. O sea, pasó de un 60% al 71% de la población que dice que León es inseguro. Y… Ya el 60% era preocupante, pero bueno. Digo, ya… Si en el Estado estás hablando de que el 68% de la población te dice que el Estado es inseguro, entonces en León al hablar del 71%, pues, oye, está bastante preocupante, ¿no? Y el hecho de que el 43% de los mayores de 18 años hayan sufrido un delito el año pasado donde aumentó de un 41% a un 43%, pues, está diciendo que esto está incrementándose notoriamente. Sí, el 41% era alto. Ahí el salto no es tanto de que el 41% o el 43% sea mucho, sino que no se logra bajar, sigue hacia arriba y no hay políticas públicas. En un 31.6%, o sea, en el Estado. Y a nivel nacional está en 28.19%. O sea, estamos… Y ahí es donde debemos de compararnos. León con un 43% y a nivel nacional estamos en un 28.19%, pues, estamos muy, muy por arriba de la media nacional. Casi el doble. Pito, es un tema que hay que abrir porque sin duda esto no se va a agotar ahora ni con la encuesta del INEGI. Seguiremos revisando estos y otros indicadores, ¿te parece? Me parece que esto va a dar mucho de… Y es la chamba que tienen que enfrentar las nuevas administraciones de inmediato. Pues, es lo que les van a heredar, ¿no? O sea, sí es el factor que más… Pero es la chamba que consiguieron, Manu, al ir a pedir el voto de la gente, pues, tampoco pueden echarle culpa a los que ya se fueron, ¿no? No, no pueden porque ellos lo están heredando. Ahora sí que viene con… Compraste… La alcaldía viene con esto dentro del paquete. Claro. Ahí estaremos atentos. Oye, muchas gracias por tu comentario. No, hombre. Esclarecedor como siempre. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Pito. Gracias. Adolfo Ponce de la Garza, usted puede leer su artículo sobre este mismo tema en la página de Zona Franca, ahí está en estos momentos. Bueno, vamos a dar paso ya sin…